El novato viene duro, así que no se equivoquen. La sedujera, 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 la seduj ¡Chupa! 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 Belloqueando, belloqueando, belloqueando. Oye. Oye, brancos que sigan sacrando por venir a�. Belloqueando, 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 belloqueando. Vamos, vamos. Vamos. Belloqueando, 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 belloqueando. Vamos, vamos. Comete duro, duro with meadure your hand Evening to be an ear but he bit my thumb and send me on the rope coming. Come come come, come come, 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 come. vas a estar contra el muro Ja Andete duro, confío y seguro que en cuestión de segundos vas a estar contra el muro Tra el muro, tra el muro, ellaquiéndote, ellaquiéndote Tra el muro, ellaquiéndote, ellaquiéndote, ellaquiéndote Tra el muro, ellaquiéndote, ellaquiéndote, ellaquiéndote Power, ver con Guay, de la compañía más fuerte de reggaeton Dino a sobrar la brea, a sobrar la brea, a sobrar la brea Manas Puro La máquina No baile con esto que traje salvaje No baile con esto que traje salvaje No baile con esto que traje salvaje Salvaje Te va a soltar el tubo pa' seguir Salvaje Te va a soltar el tubo pa' seguir Salvaje Sumba Ponte el vetro Hora la escadera Motivando a la 양 Por la escalera Motivando a la 양 Vale tu cintura y no te me pinta Vale tu cintura Vale tu cintura Vale tu cintura Vale tu cintura Vale, vale, vale La bestia de la Venezuela El peca Lenta a mi 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 El peca La bestia El peca El peca El peca El peca El peca El peca Terno El peca para el mundo entero el drink presentando el sur San Isabel try it up 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 el novato viene duro así que no entiendo idea